Todos hermanos son, somos hijos de la dirección Cada cual con su existencia, árboles, mares, ballenas Todos bajo el sol, viajando en las alas del planeta No hemos llegado a ver la razón del equilibrio El sentido de la infancia, el cielo, el brujo y los ríos No hemos visto aún, el fin de la noche con su brillo No hemos visto aún, el fin de la noche con su brillo